¡Suscríbete! ¡Uno! ¡Dale guacho! Él es Jorge Negrete Utiliza el micro de retrete Yo el micro como juguete Así se hace, tú no eres un MC Tú lo que eres un chamaco mocoso Queriendo jugar al free Muy bien, pero es normal que ahora sí Yo ya la clave Utilizas el micrófono, no mames Si te cabe, hey Pero sabes como vengo aquí con forma Es normal que en cada ronda Aquí yo la rompa ¿Se trata de mejorar o se trata de empeorar? Es el problema que veo en la nueva generación Solo saben hablar, balbucear Hermano, esto no es de babear Aquí no se gana ni con barras ni referencias, güey Se gana con rapear Con rapear Y me hablas de barras Creo que el beat, pendejo, tú no lo agarras Pero sabes como vengo Yo soy hardcore Creo que eres tan pendejo Hasta tu hermano es mejor ¿Hardcore tú? ¿Hardcore no? ¿Hardcore Casey? ¿O? ¿Tú eres Casey? ¡No! ¡Güey! Quítate del telón Quítate la máscara Tú no eres improvisador A ver, te ganas mi respeto Si me nombras a un trovador Pero sabes como vengo en la competencia ¿Quieres tú ganarme a mí? Mejor pide clemencia Porque creo que para ti Hoy soy referencia Sabes que no me puedes tú ganar a mí Porque yo gano en la competencia Ganaste hipotéticamente Ganaste hipotéticamente ¿Hipotecaste tu mente? ¿O por qué estás tan carente? Freestyle Así seas excelente Soy el profesor Ya tráiganme al alumno siguiente Pero creo que este ritmo no lo prendes Tú eres el profesor Pero pendejo soy el alumno que no entiende Sabes como vengo Ahora si yo te crutifijo Sabes que maestro Tráiganme adentro que también lo elijo ¡Tiempo! ¡Aplausos gente! Vamos a pasar al veredicto de los jueces A la cuenta de 3, 2, 1